Este problema realmente no tiene más misterio. Vamos a empezar probando la primera parte. Estamos suponiendo que G es abeliano y vamos a ver que G entre N es abeliano. Pues sean dos coclases del cociente G entre N, o sea, sean XN y N, perdón. Sean XN y N dos elementos de G entre N y vamos a ver cuánto es XN por YN. En el teorema en el que se define el grupo cociente se demuestra que esto es igual a XIN, es la coclase de XI. Ahora, por ser G abeliano, esto es YXN y de nuevo por el resultado que mencionaba antes, esto es YNXN. Es decir, dos coclases cualesquiera conmutan. Eso es que el cociente es abeliano. Ahora, en la segunda parte, tenemos que ver que si G es cíclico, el cociente también es cíclico. Si G es cíclico, está generado por un elemento X y entonces el cociente G entre N, por definición del grupo cociente, es el conjunto de coclases de elementos de G. Ahora, todos los elementos de G son potencias de X. Y ahora, esto es simplemente igual a el conjunto de coclases NX a la N, donde N recorre Z. Es decir, este cociente G entre N es simplemente el grupo generado por la coclase NX.